Papi Rovers, esto sucedió en el capítulo de hoy. Luchaba todos los días para ser aceptada, ¿sabes? O sea, digo, estaba muy chiquita. Yo meto las manos al juego y chingo a mi madre que no lo hizo. Mexicano, fan, europa, luta, no mames, gait, sican, malinchista, pete. Entonces, pues si me preguntas, ¿es una explotación? Bienvenidos a El Papi Show. Descubre el lado divertido, vulnerable, picoso y chismoso de las celebridades. En el episodio de hoy nos acompaña... ¡Nashla! ¡Es hora de hechizar! ¡Nashirron! ¿Nashy, cómo estás? Amigo, impactada. ¿Qué tal los grandes estudios Roberto Universal? No, es que te voy a decir una cosa. O sea, tú sí eres esa persona que aplica el Go Be. O nada, sí. Todo o nada para los que no hablamos inglés. Go Be, literal. Go Be, Nashy, bienvenida. ¿Cómo estás? Amigo, muy bien. Contenta, orgullosa, feliz, enamorada. Tenías que estar en El Papi Show. Ay, sabías que sí. Sabías que si no te la iba a hacer de pedo. Es que debes de saber algo. Nashla estuvo conmigo en el primer intento de yo ser youtuber. ¿Te acuerdas? Hace muchísimos años en mi casa. ¿Te acuerdas donde vivía muy lejos allá arriba? Sí, sí, sí. Y la verdad es que quedó bastante bien. Lo vi tiempo después. Todavía no tengo en algún archivo de YouTube ese video. Y fue muy divertido. Pero qué padre que estás aquí en El Papi Show. Los Papi Roberts te piden. Saben que somos amigos. Pero también saben que eres una divina. ¿Eres una divina? Y yo. Ah, sí, sí, sí. Hay mucho que hablar respecto a ser divina. Güey, Uta. O sea. Porque yo sé cosas. Sí, es que. O sea, sí. Sí, sabes que es como una cosa que. Son cosas que ahorita le vamos a platicar a Nashi. Que me puede un poco. Es que sí, de pronto la gente no se imagina. Y justamente El Papi Show es para eso. Para que te conozcan a raíz, a profundidad. Ya sabemos que eres una estrella, gran conductora, gran actriz. Porque además vienen grandes proyectos que ahorita nos vas a contar también más adelante. Pero además de ser nuestra influencer de confianza, Nashi es una mujer a la cual yo admiro mucho. Y te lo digo y te lo he dicho de verdad. Por todo lo que has construido. Porque de verdad has hecho lo que muy pocas personas a tu edad han logrado. Y eso a mí me llena de orgullo ser tu amigo. Y quiero que conozcamos a la Nashi la que yo conozco. Este espacio es justamente para mis amigos que ya conozco. También para algunos que no y que están aquí para, que vienen para que los conozcamos. Pero oye Nashi, vámonos directito a conocerte un poquito. Porque para entender quién es la Nashi la de hoy, hay que irnos al pasado un poco. A tu contexto. Así, directo. ¿Tú viste explotada de niña Nashi? ¿Tú en tu infancia o...? ¿Qué di que ibas a decir? ¿Te cangas ser divina? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero, ¿tú trabajas desde que tienes cuántos años? Como siete años, yo creo. O sea, a ver, o sea, esto ya lo leí en mi carta astral. No, digo, ya lo comparto con otro tipo de perspectiva, ¿sabes? Pero, a ver, si fui explotada o no, a ver, depende del cristal con que lo veas. Creo que no fui explotada en la parte de que a mí me gustaba lo que hacía. Me encantaba bailar, me encantaba estar ahí en las novelas, metida en los foros. ¿Te encanta el show? Nada, lo que creo, que hay una explotación de lo cual vas curando con el tiempo. Y es que, si ustedes vieran que todos los niños actores tienen, yo creo que padecen de... Temitas. No, y padecen, te juro que padecemos de lo mismo. ¿Sabes qué? Sí creo que me sentía muy presionada de parte de mi mamá. Y entonces yo creo que ahí sí viene una explotación. Digo, hablando de un tema un poco más profundo, más allá de que si me ponían a trabajar y utilizar mi dinero. Sí, claro, o sea, no creo que... O sea, lo que yo entiendo, porque para los que tu historia no era con la intención de hacerte un daño, ni mucho menos, pero las circunstancias se llevaron a que tú mantenías tu casa o no. Mira, como tal, a ver, y esto sí lo supera, claro, mira, ojalá, 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 o sea, uno con las novelas. Y digo, en ese tiempo, tomando en cuenta que no tenías como el side job de las redes sociales. Entonces, o estabas en proyecto o no monetizabas. Entonces, realmente es muy difícil como... Sobrevivir en ese entonces solo de la televisión. Bueno, y claro, digo, llevar completamente una familia. Nosotros, este, o sea, de la casa de chicos éramos tres hermanos, mi mamá y mi papá. Mi mamá no trabajaba, porque ya sabes, cuestión muy tradicional, y bueno, igual se dedicó un poco más a cuidar a la niña Cris. Claro. Pero sí, o sea, al final, a ver, o sea, sí sabía de cierta manera en qué se usaba mi dinero, pero pues igual, o sea, era una niña. O sea, que cómo tú puedes como niño... Controlarlo. No, y dimensionar, o sea, pues si te dicen, oye, a ver, este dinero se va a usar para el coche que vas a usar. Claro. Pues, ¿qué haces, güey? Ah, bueno. Pero trabajaste mucho de niña, o sea, cuando hablamos de dinero, tendrías que haber ahorrado mucho dinero, ¿no? ¿Tienes ese dinero? No, ahí sí, no. ¿Sabes cuál fue yo creo que el primer error? Ajá. Al final, ok, sí, sí eres una niña, ¿no? Pero igual, si tú ya estás monetizando y ya estás, este, teniendo responsabilidades de adulto, yo creo que ahí, digo, a ver, sería mi recomendación, ¿no? Si yo tuviera una hija actriz, ay, que no tengo hija actriz. Ah, ahorita no me gusta tener hijos. Este, yo creo que me hubiera encantado, y sí lo digo abiertamente, que, que mi mamá, y digo, esa relación, esa, esa parte ya está súper sanada, si lo quiero decir, que fue algo que, ya veo, pues. O sea, sí fue un tema. Claro, obviamente, pues imagínate. ¿Hubo enojo? ¿Qué hubo de tu parte? Pues, claro que me cabroné, güey, o sea, al final del día, imagínate, ¿no? Llego yo a la edad de, más o menos, 17, 18, que fue una edad donde, pues, yo ya no tuve trabajo y yo ya no tenía un peso. Y yo venía trabajando de 10 años para acá. Claro, yo no tenía esta parte, y es a lo que voy, como esta conciencia de lo que era el dinero. Porque si era yo muy adulto para muchas cosas, pero para la parte como financiera, nunca me dieron como esta plática dura de decir, a ver, este, mi hijita, vas a ganar esto. Mi hijita, firmé este por esto. Yo nunca supe, nunca tuve idea. Entonces, pues, si me preguntas, ¿es una explotación? Pues, sí, al final es el resultado de una explotación. Que lo quiso hacer así mi mamá, yo meto las manos al fuego y chingo a mi madre que no lo hizo así. ¿Por qué no? No, la verdad es que mi mamá es una gran mujer que tendrá otro tipo de historia, tendrá otro tipo de frustraciones que... Puta, güey, pues, no, no, no. Tienes de una cultura complicada. Totalmente. ¿Cuál es? Cuéntanos. A ver, mi mamá es una, es una, viene de una ascendencia libanesa, pero muy cabrona, primera generación. Y, a ver, o sea, honestamente, su familia. O sea, hablando de mis abuelos, cuando ella era niña y cuando ella era adolescente, tenía lana, güey. Claro. Y ellas... Vienen de la opulencia y, además, en esa cultura importa mucho, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, honestamente, a ver, o sea, es también un poco la cultura, ¿no? De, no, las mujeres no trabajan. Entonces, mi mamá, a ver, yo creo que mi mamá era una alma muy revolucionaria que frenó mucho como su parte personal, como por seguir la parte social. Pero, a ver, ojo, ¿no? Mi papá es un gran hombre, pero, pues, no, mi papá nunca ofreció los millones que ella pensaba. Que iba a tener, claro. No, no, entonces, claro, hay un punto de quiero y una frustración muy grande. Y luego, a ver, discúlpame, se llenaron de hijos, tres hijos, güey. Tiene, a ver, ¿eres tú? ¿Eres Amirita? Somos, te voy a decir, en total, a ver, vas a decir qué extrañoso, yo tengo cinco hermanos. ¿Qué? Ah, güey, es que son cosas, digo... A ver, Nars, la tengo conociéndote, ¿cuántos años? ¿15, 16? Y no, no sabes qué. Y solo extraña que existía papá, mamá, Amirita y un hermano. Luis C. Luis C. Luis C, el hermano incómodo. El hermano incómodo. Le mandamos besos, le mandamos besos. No, pero sí hay un tema con tu hermano. Ah, es que, güey, yo, yo, la verdad, o sea, a ver, creo que... ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Me llevo muy cabrón, muy cabrón, o sea, con el hombre, ¿no? Somos, mira, ahí te va, cuatro mujeres, ¿por qué cuatro mujeres? Mi papá, o sea, todo, todo está, o sea, bien hecho, todo desde el día uno. Mi papá se casó antes, tuvo un matrimonio antes. Ay, ya, ya, ya. Este... Acá hay medios, hermano. Sí, y se divorció al año. No funciona. Mi papá es una leyenda, güey, se divorció al año. Este, y tengo una hermana grande. Y ya años, como cuatro años después, conoció a mi mamá. O sea, te digo, todo está como muy... ¿Pero los ves a tus medios hermanos? Claro, pero te voy a decir, eso es una etapa mucho más grande. Ok. Porque como buenos adultos de esas épocas noventeras, ay, no, ¿cómo es posible? Hay que pelearnos de por vida y que la relación sea muy extraña. Entonces, digo, pero, güey, muy cagado. A ver, este, mi papá tiene, eh, que mi hermana tiene 10, 11 años más que yo. No sé, no lo recuerdo bien. Pero, digo, es bastante más grande. Eh, no, no es cierto, hermanita, tú no eres joven. A ver esto, porque yo... Porque ya está grande. Y yo ve todo, lo amo, amo. Ay, le damos tus besos. Y mira, que igual descubrí que tienes más hermanos. Sí, bueno, o sea, Tania es la mayor. Y Tania tiene una hermana que es, este, más o menos de mi edad, un poquitito más grande. Este, pero igual yo la amo como si fuera mi hermana. Andrea es lo máximo. Y de unos años para acá nos hemos hecho muy unidas las mujeres. Eh, tuvimos como este reencuentro, porque de niños la verdad es que la, la, la relación era fría. O sea, era como, pues no, no era como tan integrada por temas de los pinches adultos de esa época que, que pusieron... No, y que no cerraban ciclos, güey. O sea, teniendo ahí sus pedos y no cerraban ciclos. Pero la realidad es que, que nunca fue en todas las calles, ya no, eso fue un tema de... Pero tu núcleo, núcleo, o sea, tu familia, tu mamá, papá es Amira, Luis José, o sea, Luis José es el más grande, luego voy yo y Amira. ¿Y por qué dijiste que Luis José es el hermano en cómo? Puta, güey, hay, tienes tiempo. Podría... Puta, tenemos todavía como cinco minutitos. Tenemos, puta. Te voy a decir, creo que es algo muy curioso. Tengo un hermano que es increíble. Es, este, una persona muy noble. Y lo digo, yo sé que chance me van a funar por esto. Pero yo sí, y se lo digo a él en la cara, no importa. Es profundamente pendejo. Pero es que... ¿Por qué? Es que es profundamente pendejo en muchas de sus decisiones, en mucho de... Y decisiones me refiero a... A ver, güey, o sea, él tiene un problema de ADD y no lo acepta. O sea, pero es un problema mucho más avanzado, ¿no? No, no, no ADD, TDA. O sea, este, y claro, ¿por qué ir a tomar un medicamento? No, eso, eso no funciona. Entonces, claro que debilita mucho la relación. O sea, ¿ha tenido problemas debido a ese...? Claro, a ver, güey, yo me salí de mi casa. O sea, yo la primera vez que me salí de mi casa, yo me salí por culpa de ese cabrón. ¿Por qué? Porque es un güey intenso. Intenso y, y este, incluso abusivo en muchas cosas. Ok. No, o sea, que sí, podría decir, ah, es la relación de hermanos. No, güey, ya, o sea, había un límite que yo decía, cabrón. Ya. Es que justamente pasas una vida, ¿no? Que vamos romantizando las relaciones familiares, incluso con papás, con hermanos, con primos, con tíos, y vamos normalizando y permitiendo muchas cosas. Pero está bien también decirle a la propia familia, no, o sea, ya no va a permitir que sigas sobrepasándome, ni incluso está violentándome. ¿Te has sentido alguna vez violentado? Ay, bueno, 200 mil veces. Y claro que se lo he externado, pero insisto, yo digo, tu principal problema, y se lo digo de frente, es que eres profundamente pendejo. Me encantó, eh, así le voy a decir a mis enemigos, es que no puedo pelear contigo porque eres profundamente pendejo. Es que es profundamente pendejo, o sea... ¿Y tiene solución? Yo creo que tendría él que empezar a tratarse y aceptar. Estaría en tratarse, ¿no? Pero él no quiere, o sea, no quiere porque el problema soy yo. Entonces ya digo, mira, yo siento que, yo le he dicho, tienes razón, güey. Ya, neta, güey, yo te causo mucho pedo, me voy a ir yo. Y, o sea, yo me alejo, pero me voy a alejar, güey. Y el otro se hace cuenta que entre más le dices que te vas a alejar, uy, no más está. Entonces, este, lo he aprendido a querer. Fíjate que en algún momento de mis cosas astrales, literal, o sea, él salió, digo, en forma representativa como mi herida del alma. Y yo, ay, güey. ¿En serio? No podría representarse mejor. O sea, él sí ha sido un gran tema en tu vida. Claro, ha sido un tema desde niña. Sí, porque además tienes el contraste, ¿no? Que tu papá es un adorado, es un pan, o sea, es lo máximo. Y no tiene él ese, pues, esa, no vio él eso en casa, de tu hermano, ese tipo de tratos a la mujer. ¿Te lo juro? Tu papá siempre ha sido un gran trato. Mi papá es un rey. O sea, mi papá hasta la fecha, a mis 205 años, o sea, si yo le hablo a mi papá, papá, estoy en medio de la nada. Él va y te salga. Corre. Mi papá. ¿Cómo debe ser? Sí, bueno, o sea, totalmente, ¿no? Que dices, bueno, ya tus 200 años empiezas a resolver. Mi papá es, siempre ha sido un papá súper presente. Es un papá, hoy, por ejemplo, tengo pláticas mucho más intensas en cuestión financiera. Yo sí quiero aclarar esto, digo, y lo digo con muchísimo amor, no tirarle hate a mi mamá, pero mi papá nunca tocó un peso mío. Mi papá siempre trabajó, claro, para los estándares de mi árabe mamá, pues no, no, claro que pues no. Y digo, partirte. Llamamos a su mamá, es una reina. Es una reina. Que, por cierto, la mamá de Nash me sacó del clóset con mis papás en cuestión del cigarro, ¿te acuerdas? Yo fumaba, ya hasta te ahogaste. Dije, ¿cómo que te sacó el clóset? No, no, no. Yo fumaba muchísimo en las épocas de Atreverte a Soñar. Llevo yo ya como 7, 8 años de que no fumo, pero la mamá de Nash, llegaron mis papás de Monterrey a visitarme por primera vez a los foros de grabación, y la mamá de Nash, ay, Roberto, es un adorado, lo amamos. Lo único que es, ajá, ¿cómo fumar? Me quería morir. Mis papás fue así de, ¿qué? O sea, me acuerdo perfecto que fue para ellos el shock más grande de la vida. O sea, el que yo fumaré fue gracias a Mari Carmen, pero, ya dije el nombre, pero bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero sí, la amamos y se la perdonamos rápido. No, a ver, mi mamá es una reina, no me malentiendas. Lo veo yo ya desde otra perspectiva. Yo creo que ella... ¿Ya lo han hablado, lo han sonado? Claro, lo hemos hablado y le digo, ma, es que a ver... ¿Pero te sigue pidiendo sus pesitos? Pero me dije, oye, mene, pues no, la verdad es que hemos logrado como separar eso, como el decir, ya, se acabó. A ver, te voy a decir algo, gracias a Dios mis papás son independientes económicamente, pero si mis papás necesitaran un peso mío y tener posibilidades, bueno, lo tienen todo, ¿eh? Lo sé, Nashi, lo sé y sé que también lo harías con un amigo y con... Totalmente. Oye, Nashi, pues me encantó conocer un poquito ese contexto tuyo, porque luego la gente se pregunta mucho, ¿no? O sea, ¿cómo fue su infancia? ¿Y tú tuviste una infancia bonita? Ahorita profundizaremos en otros temas que vienes arrastrando desde la infancia. Sí, yo. Pero quiero que nos veamos una sección que me va a encantar que vivas, que se llama Derecho a Réplica. Y es que en Derecho a Réplica vas a poder decirnos si esas notas que están en internet tuyas, porque hay muchas, que son ciertas, si sí, si no, y el contexto. Así que esto es Derecho a Réplica. Derecho a Réplica. A ver, Nashi, ¿estás lista? Estoy. Es que, Nashi, eres una inventada, amiga. Soy inventada. ¿Eres una inventada? Yo también, la neta, me considero bastante inventado y es que nos encanta. Nos encanta que hablen de nosotros, ¿a poco no? La neta. ¿Qué agarraste? Ya me estoy aquí. Es que está rico, ¿no? El mantener. Siempre, siempre el poder. No es útil. No, 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 son de verdad. Sí, dije, bueno, ya le voy a empezar. Te voy a decir, es que, y mira, me van a fundar otra vez. Amo el cuadro. Ay, qué. Nos encanta. Amo el cuadro. Es que para eso vivimos. O sea, la gente cree que cuando nos fundan o cuando, bueno, la gente que a mí no me han fundado hasta hoy realmente, pero cuando hablen de nosotros, cuando nos critican, güey, nos encanta. O sea, nos maman. O sea, al final del día es como, güey, no me coja. Ya no me quiero. Yo quiero que sepan, o sea, que al final de esta carrera, pues sí, los que de pronto están en los grandes proyectos son las personas de las cuales la prensa habla y que muchas veces llegan a ese lugar porque la prensa los hizo. Totalmente. De hecho, yo creo que deberíamos ser hasta un poco más polémicos que lo que hemos sido. Puta, güey. O sea, me encantaría. O sea, nuestras carreras sí estarían ya en otro nivel, pero también le hemos cuidado mucho a nuestra paz mental, que también se vale. Totalmente. Y que al final tampoco creo que somos personas de mal. O sea, real, güey. No, somos buenas personas. No, real, creo que somos bien entregados así en nuestra relación. Somos bien entregados en la chamba, güey. O sea, digo, podrán decir mis amigos y también mis encargo en esto de, sí, güey, pinches güeyes intensos, o sea, de que todos lo quieren perfecto, pero jamás, güey, jamás que los dejamos plantados. Jamás. Siempre vamos a sacar la chamba. Y eso está bueno, pero ya me está sacando. A ver, Nashi, dice, vamos con tu primer nota. ¿Quieres un Kleenex? Sí. Ahorita pasamos un Kleenex. Tu primer nota dice, ¿Malinchista? Tú te la nash la guilar en redes por cantar himno de Estados Unidos. Es cierto, es falso, eres malinchista, cantaste el himno de Estados Unidos. Queda, pues, cuéntanos. No mames, no soy malinchista. Y mira que no me bajan de malinchista no solo por eso, porque tengo ahí un, ya mames hasta con el güey que me trolea, de que lloro cada vez que, según esto, me voy de. De viaje a otro continente. Sí. ¿Cuál es tu continente favorito? Europa. Ya, la neta. Ya, es que, güey, ¿por qué voy a fingir? Ahí está. Exacto, pues ya ni modo. Pero, güey, no por malinchista, o sea, pues igual. ¿Te gusta? Sí, o sea, Ciudad de México para mí es mi ciudad favorita. O sea, me encanta y aquí puede estar. Pero, güey, abajo en muchos lugares de México, por supuesto. Ah, no, güey, México es cabrón. Pero, a ver, güey, pues sí, o sea, también los de allá fanean acá. O sea, ¿por qué chingados se ve mal entonces que los de acá fanean? O sea, lo que a mí me molesta, o sea, hablando del tema como del continente favorito, es que, güey, si un europeo fanea México, ¡Ay, no mames, gracias! Pero si un, este... Mexicano. Mexicano fanea Europa, ¡Nuta, no mames! ¡Gaiz, cican, malinchista, pendeja, larga! Es que luego somos como muy cerrados, ¿no? Ahí están para que te limpies. Pues, es que es justo como de ahí donde... O sea, yo siempre he dicho, el malinchismo viene de ustedes. Claro, ustedes lo pensaron, ¿no? Ustedes lo pensaron, yo no lo hice. Pero, a ver, cuéntanos de esto, ¿qué pasó? Cuéntanos la historia desde que agarra y qué dice. Ay, ahí te va. O sea, no soy malinchista, pero sí, es cierto, sí canté, me atrevía mucho a cantar el himno de Estados Unidos. Fue maravilloso ese himno, güey. O sea, yo lo vi y dije, a mi amiga la van a apunar. Y la apunaron. Güey, yo se lo dije a Sebastián. Ahí te va, estábamos en el estadio, uno de LA, no me preguntes yo, la verdad es que no recuerdo. Ay, sí, no, no me acuerdo. Pero en uno de... Estábamos viendo un partido de básquetbol. Y, güey, a ver, o sea, puse un himno antes de empezar el partido, pero para mí, entiéndanme, era como creo que la primera vez. ¿Que lo vivías? Creo que la segunda, porque acuérdate que siempre mis primeras veces quizás llegó tarde. Sí. Y sí, era como mi primera vez que llegué temprano a un partido. Ok. Y, güey, pues yo no sabía que cantaban el himno. O sea, realmente era nuevo para mí. Dije, no mames, y tenías así como que los lyrics. Ah, es lo que te iba a decir. ¿Te lo sabías o lo estaba leyendo de mamadora? Claro, claro, es que tenías que ser mamadora completa, güey. Pero a ver, güey, yo lo grabé y le dije a Sebastián, Sebastián es mi novio. Le dije, güey. Sebastián Sarinyana, por si no sabían. Sarinyana Riff. Es hijo de grandes directores de cine. Él también es un gran director de cine. Y hermano de Jimena Sarinyana. También. Ahorita dudamos en STV. Ajá. Pero a ver, cuéntanos. Bueno, güey, entonces el punto es que nos ponemos ahí a cantar, obviamente, idea mía. Pero dije, voy a guardar el video para mí. No voy a subir a mejores amigos. Y Sebastián de, no, pues tiene güey, está cagado. Súbelo. Súbelo y aparte, pues, si lo estamos haciendo neta. Súbelo. Ah, digo, paréntesis, quiero que sepan que Sebastián es gringo, pero por error. Ah, sí. Pero por error, porque, digo, por error me refiero, y yo por error. Ajá, sí, 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 sí. Pero, soy culera, güey. No, te voy a decir, su papá estaba estudiando la maestría en Los Ángeles y en el Inter nació él. Entonces, digo, a ver, pues, sí, nació allá, pero él creció aquí en México. Ya. Completamente mexicano. Este, bueno, güey, el punto es que, obviamente, me empiezan a funar y de, la gringa, lárgate entonces. Y yo de que, no. Relájense. Pues, amigos, tranquilos, igual no me puedo ir, no tengo papeles. Igual, y luego, también no pasa nada. Ay, güey, me moría de risa. Estás viviendo una experiencia, güey, pues, qué, güey, o sea, ojalá que los gringos vengan y canten también nuestro himno nacional, ¿no? O sea, pues, es parte de, es respeto. Ay, no, yo, aquí acabando el malpro. No, güey, pero aquí, aquí, la neta, ¿no? Y poniéndome más. Intensa. Si el gringo viene a cantar mexicanos al grito de guerra, puta, ay, no mames, güey, ay, qué lindo. Uta, pero que no sea yo esta babosa, ¿quién se cree para cantar el himno nacional? Lárgate de tu país. O sea, me encanta cuando me largan del país. Sí, sí, sí. ¿Qué felices? Sí, sí, sí. Y yo, sí, sí, sí. Y yo, sí, 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 sí. Y yo, sí, 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 sí. No, a ver, güey, digo, a ver, pinche. Hay que relajarse. Hay que hacer pinches intentos conmigo, güey. Era mame, güey, aparte es mame. O sea, te lo juro que el himno, o sea, cuando lo grabé, era evidentemente mame. A ver, con respeto, ¿eh? Sí, sí. Pero... Sí, claro, véanme, estoy acá. Ay, güey, pues de la experiencia completa. Pero lo sacan mucho de contexto, eso es cierto. Pero a ver, vámonos a otra, porque hay otra nota que dice... Yo la veo floja. Nashla Aguilar, no se calla nada. Destroza a Dania Méndez en vivo en el programa hoy. Para hoy, Roberto Garlo. Ay, güey. Nashla, aquí sí quiero que profundices, porque yo era parte de estas fundadas tuyas. Y te cagaban. Me cagaban, me llevaban entre las patas. Para quienes no sepan, les va a contexto. Nashla y yo fuimos participantes en pareja de Las Estrellas Bailan en Hoy. Este reality de baile dentro del programa hoy, maravilloso que amamos, lo disfrutamos. Fue súper, súper... El proyecto de nuestra vida. El proyecto de nuestra vida, güey. Lo gozamos como nadie, güey. O sea, ahorita llegaremos más a profundidad de eso, porque Nashla, la verdad, lo vivió muy intenso. Pero yo le decía, Nashla, deja de pelearte con todas, güey. O sea, al aire les echaba, la afunaban, se metía con Dania Méndez, que la amamos, y que tiene un fandom enorme. Yo le decía, deja de pelearte, porque nos van a sacar del reality por tu culpa, por pelearte con fandoms tan grandes. Y yo le decía, Roberto, nos van a dejar más tiempo por ella, porque ella creía que era niurka, haciendo polémica. O sea, ella, en Mariana Echeverría, en la Casa de los Famosos, se sentía... Pero no entendí. O sea, yo creo que llegamos muy lejos. Te voy a decir, al final yo siento que nos robaron el lugar y lo vas a tener. Pero llegamos muy lejos, prácticamente. Por nuestra tenacidad a la hora de prepararnos y de hacer lo mejor que podíamos el baile, güey. Yo creo que también dábamos un contenido lindo. O sea, quítalo de las peleas. Ah, ahorita, ahorita, ahorita. Pero a ver, ahorita, porque si no, nunca vamos a ir al grano. Dania Méndez, ¿la odias? ¿Te cae gorda de Dania Méndez o qué? Yo creo que Dania Méndez es esa persona de las estrellas que, honestamente, amé más. Me encantó, yo también. No, no sabes cuánto con él. Tú lo sabes. Dania es una reina, es una dama. O sea, aquí tú eres bien intenso. Es una dama. No, pero es una dama. O sea, en toda la extensión de la palabra, es una gran amiga. Es una persona muy inteligente, muy trabajadora, guapísima, muy tenaz. Y al final, pues, bueno, era parte un poquito como del juego. Digo, no espero romperles el corazón. Anda, hay respecto a muchas cosas, pero siempre platicábamos, o sea, de... O sea, tener el entendido que se iban a echar y que era... Güey, te voy a echar. O sea, digo, claro, siempre con cosas... Reales, que tú veías. Exacto, no, jamás metiéndome en un tema que podría lastimarla a ella. Y saliendo del cuadro, igual platicábamos y nos cagábamos de risa. Digo, claro, no. Ahora, ¿la veías floja realmente? Pero... ¿Un poquito? Es que no me acuerdo si le dije floja, que no apretaba la pierna. Sí, era algo de eso. Aquí dice, yo la veo floja. Pero porque creo que ella me aventó algo primero, ¿eh? Sí, se daban entre las dos ahí sus piques. Pero... Pero quizás sí, ay, sí la vi floja. No, no sé, fíjate que... O sea, insisto, ¿eh? Yo creo que ella era bien dedicada. Oye, pero a ver, ya que estamos hablando de las tres bailan en hoy, ¿hay alguna o algún participante de las tres bailan en hoy que te caiga mal? Fíjate que... No, 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 no pondría el adjetivo de... El adjetivo. Yo ya aquí bien... No, más bien, no, no, no diría, este, que me caga alguien. Creo que alguien así me pareció, este, como que, que, que nubla mi... Tu vida. Mi vida. Pero sí te puedo decir que, ay, o sea, y discúlpenme porque además ganó, güey, hace más. Este, sí, creo que es un red flag bien cabrón y lo digo con mucho respeto, muchas actitudes de Rafa Nieves, que yo la neta no lo conocía, lo conocí hasta el reality. Sé que este güey venía de muchos realities y me lo, me lo decía mucho la productora cuando teníamos temas con Caro, que es una reina, me decía, güey, no caigas en el juego, olvide mucho reality, te quiere como taca, 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 y yo le decía como, güey, pero es que yo no puedo creer que estamos en un, en un concurso de baile y que la verdad es que es un nivel muy elevado para lo que realmente nosotros sabemos hacer y que le estoy expresando a este güey de, oye, la subida me da un chingo de miedo, no me siento segura y fue la, fue una, una cargada, la subida es más bien, la cargada, una cargada que hizo Mane en otro, en otra temporada con la cual se cayó y se partió la madre, güey. Sí, sí, supe que estuvo delicada de salud. Claro, güey. Entonces yo le dije, oye, güey, o sea, llegué y le digo, perdóname, no, 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 no sabes cómo se me puso, güey. O sea, de, déjate tú que si, ok, estás en un nivel de competencia. Güey, de, de verdad que tener como esta parte de, de no, no poder escuchar a tu compañero y, y saber de dónde viene, de que claro, te puede enojar, decir, güey, ¿por qué me lo dices hasta tres segundos antes? Pero quizás yo hubiera reaccionado de que, qué bueno que me lo dices, güey, y sí, va primero la seguridad y punto. Y como siempre te lo decía a ti, va primero tu seguridad y va primero que tú te... Sí, yo a ti, claro, siempre, eso fue gran equipo de nosotros, que siempre nos cuidamos, siempre fuimos muy claros en que íbamos a hacer lo que podíamos hacer, no llevarnos, o sea, siempre tratar de mejorar y llevar a lo más que pudiéramos, pero nunca pasando la línea de ponernos en riesgo, nuestra salud, nuestra integridad, nuestro físico. Creo que eso fue algo que a ti a mí nos llevó muy lejos y que pudimos hacer gran equipo. No fue fácil, la verdad es que en este nivel de entrenamiento muy duro que fue, porque era entrenar todos los días, todas las horas, todo el tiempo y estar en la competencia, nos llevó también a Nash, a mí rompernos en algún momento, pero también eso nos volvió a unir, y ahí es donde quiero ir rápidamente a la última de tus derechos a réplica. Dice, soñadores se pelean, viven pesadilla en hoy. Nashla Aguilar y Roberto Carlos tienen pelea en las estrellas bailan en hoy. Sí, amigos. Yo les voy a contar cómo empezó todo y me sacó mucho de onda. De pronto estábamos ahí y de la... Nashla me empezó a atacar. Me da mucha risa porque siento que yo tenía otra historia. Güey, tú vivías en otro lugar, que ahorita vamos a llegar a ese momento, porque Nashla de la nada empezó nuestra productora Andrea Rodríguez, empezó a hacer una dinámica como para limar esperezas entre otros compañeros que estaban teniendo esperezas, que eran Ana Emilia y Luis Arturo. Ay, yo mucho. Que amaban, y Luis Arturo es lo máximo, sí. Bien guapos. Y ellos traían como sus rencillas, entonces la productora hizo esta dinámica para limar esperezas y los estaban hasta grabando a ellos y de pronto Nashla se me pone a mí a hacer la dinámica conmigo y me empieza a tirar cosas horribles de su infancia, que decía que yo le había hecho bullying, que yo le había maltratado, que yo le había hecho un chorro de cosas y dije, está actuando porque vio que viene una cámara. Güey, empezamos a pelearnos, de pronto me empezó a atacar, atacar y le dije, a ver, para tu carro, porque tú también esto y esto y esto y esto. Y la verdad es que fue una confrontación muy fuerte porque había cosas que yo no sabía que te dolían a ti de tu pasado, güey. Ojo, ya no hablamos y Nashla tampoco no era una perita en dulce en su pasado porque ella dice que le hacíamos mucho bullying todos los que atrevete a soñar. O sea, como que. A ver, contexto. Yo tenía un, o sea, la verdad, y esto sí lo digo como verdaderamente, o sea, atrevete a soñar. O sea, entonces me dijo, por eso no me gusta ser ti. A ver. Viene por tu culpa, güey, gracias. ¿Te gusta ser divina? A ver, güey. No sé, no sé, o sea, siento que es algo y le agradezco mucho, creo que conecto hoy en día con mucha gente. Me encanta, o sea, realmente como tener esta parte linda, como por decir, del público. Ajá. Pero si me dices, atrévete a soñar, fue una época gloriosa para ti, la neta no, güey. O sea. A pesar de ser uno de los proyectos que te catapultó. No. Pero de que, ¿por qué no fue una? Pues mira, yo creo que estaba yo en una edad difícil, vulnerable, y que, digo, a ver, güey, tomando en cuenta que, pues sí, la gente era, había gente que me llevaba 10 años, güey. O sea, y quieras o no, en ese momento, pues sí, eres, este, una persona que está en formación. Claro. Entonces, claro que repercuten muchas cosas en cuestión de tu físico, en cuestión de tu, de tus emociones, de lo mental. O sea, imagínate que en Atrévete a soñar fue cuando yo empecé a tener una mala relación con la comida, güey. O sea, pues porque me decían que estaba gorda. Ya. ¿Quién te decía eso? Es que, no, no lo quiero poner porque es mi amigo. Ya, ok. Hoy en día es mi amigo. Pero ya sé. Pero era alguien de la, de la, de la, de la producción. De mi elenco, güey. Ah, de mi elenco. Y cuando, güey, ni de pedo estaba gorda. O sea, entonces era de, bajé, güey, una cantidad abismal, güey. Bueno, y en ese entonces tampoco no teníamos esta educación que tenemos hoy sobre la salud mental, sobre el nombre de los cuerpos. O sea, eran otros tiempos, si eran tiempos más rudos. O sea, además éramos, ¿cuántos éramos de elenco? Como 12, 12, 15 y éramos súper llevados todos. Exacto. Yo creo que todos estábamos viviendo cosas diferentes. Porque al final del día, a ver, no puede ser el mismo contexto de alguien de 13 años. Ya sabes, comparado con alguien de 24, 23. Este, no puede ser lo mismo de alguien que se levanta y simplemente tiene que ir al llamado a alguien que tiene un hijo que atender, ¿sabes? Al final es un contexto bien diferente. Y que no los entiendes. Entonces, quizás yo tengo que, fíjate, nunca, 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 nunca he profundizado. En ese tema. 100% en el tema. Pero solamente recuerdo que yo estaba muy harta porque era como un güey, me siento, siempre me sentía como muy vulnerable, como muy atacada, como que sentía que nada de lo que yo... Era suficiente. Era suficiente. Igual, o sea, hablando de todo, ¿eh? En temas, en términos de profesionales, en términos de amistad, de personas, o sea, siempre... Y digo, al final me faltaba barrio, güey. Así me faltaba como decir, güey, o sea, es mame, o sea, no te claves tanto. Pero fueron heridas que para mí fueron cruciales, ¿sabes? Justamente, y esto vamos al presente, y esto lo saco porque tú y yo tuvimos una plática muy importante, tú y yo y Daniela Ibáñez, un día que nos tratamos llorando respecto a qué significa hoy atrévete a soñar en nuestra vida y el poder estar en los dos miles por siempre. Y ahí para todos significa algo muy distinto, ¿no? O sea, ya lo platicaré con Daniela Ibáñez en su momento también. Para mí significa algo, pero para ti sí fue como tratar de resignificar tu historia siendo una divina, porque tú literal escuchas la canción de Gasolina de las Divinas y te causa hasta cierto rencor, como hay algo ahí que no te gusta, ¿no?, de hacer esa canción. Puede ser, puede ser que sí, a ver, digo, sí, sí, la neta es que sí de pronto estás como en... Y te pasaba también a ti que estás en una peda y que a huevo, güey, haces el cagadito que medio ya le contaron, digo, hablo que no de amigos en confianza, mis amigos, o sea, sería muy patético que lo hiciera a gente cercana, pero a huevo, ¿no?, ponen como la canción. Y que aparte a mí me joden como de, güey, hueva, y también en temas personales, en temas que me... Que te mueven. Que me mueven, güey, pero de que son míos internos y que solo suceden en mi cabeza. Eso también lo tengo muy, muy, muy claro, ¿sabes? Sí. Pero, a ver, digo, hablando del tema de Atrévete, creo que yo era un proyecto que me... Bien, éramos bien fans de Patito Feo. Muy fans de Patito Feo, Argentina. Seguimos siendo. Sí, amamos. Amamos. Brenda Dica. Sí, el encuentro de ella nos encantó. Ay, güey, la neta. En Italia. Son chidas, son chidas. Y el mundo de Pati. Sí, la neta, la neta. Pero fíjate que yo moría de ganas de estar y quizás se volvió como una historia como súper dura personalmente en la cual luchaba todos los días para ser aceptada, ¿sabes? O sea, digo, estaba muy chiquita, pero luchaba para ser aceptada. O sea, entonces, a pesar de que yo sé, o sea, claro, hoy, usted da cuenta que, güey, el comentario, no, güey, no, no iba como tan profundo, pero yo en esos momentos me lo tomaba muy a mal. Muy personal. Y me lo tomé muy a mal muchos años, güey. Y súmale a que, a ver, güey, después de Atrévete a Soñar, a mí, bueno, por lo menos a mí me costó un chingo, un huevo y la mitad del otro, volver a estar en el rada. No, pues yo creo que a muchos, ¿no? No, o sea, sí, le hemos tenido que picar bastante piedra porque sí fue tan grande el éxito que era complicado estar en otro proyecto. Que se acabó. Que se acabó. Que se acabó el éxito. Sí, porque todo se acaba. En cuanto se acaba la telenovela, sale del aire y se acabó. O sea, y es volver a empezar cada vez cada proyecto. Pero desde mi punto, güey, a mí me costó, te digo, un huevo y la mitad del otro. Pero, ¿qué significa para ti hoy estar en los dos miles por siempre y poder volver a interpretar un poco a esa historia tuya como divina? O sea, ¿has sanado en el escenario? ¿Lo sigues sanando? O sea, hoy estar en un escenario cantando divinas, ¿qué te mueve? Creo que te, ahí te va. Yo creo que hablando del tema de, o sea, en general de los dos miles, y tú bien lo sabes, Al principio, pues no, no quería entrar por lo mismo. O sea, para mí era como, no, no mames, güey. Una, porque, pues igual quería como avanzar en términos de carrera, como decir, güey, no me quiero esta cara aquí. Quiero seguir tocando piedra y pues bajita la mano, pues ahí voy, ¿no? Así, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Este, esa era una, ¿no? Ya después te explican el concepto y honestamente es que sí creo que Bobo Producciones ha hecho un gran proyecto. Sí, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. O sea, el proyecto no es estar en las novelas. O sea, es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta. O sea, creo que lo que realmente me llena de ese proyecto es haber encontrado, te lo juro, güey, mis amistades del pasado, pero como en otra versión, en una versión mucho más cabrona, en una versión mucho más, este, de conectar, en sentirme realmente... Parte de un, de una amistad fuerte, sólida. Exacto, en un crew, ¿sabes? Y eso, puta, no, no tiene, no, no, no... Es el mejor, es la mejor paga, sí. Güey, está cabrón. Porque deben de saber que los Atrévete a Soñar, creo que sacaría de este, de este combo a Violetis Fell porque ella al final está muy separada, ¿no? O sea, tenemos buena relación, buena química y todo, pero en el escenario, pero detrás de, de cuadro, ella está muy aparte, está con su esposo, que es un tipazo, con su equipo de redes, o sea, ella sí se, se separa mucho en ese sentido. En plan trabajo. Ajá, y nosotros sí estamos full, estamos trabajando, pero estamos trabajando porque queremos estar aquí, ¿no? Realmente, creo que en esta ocasión, afortunadamente, ninguno de los que estamos como Atrévete a Soñar, lo estamos haciendo porque necesitábamos estar, estamos porque de verdad nos llena el corazón poder estar resignificando esa historia y juntos en un escenario solidificando nuestra amistad. Para mí también esa parte ha sido hermosa, o sea, ser parte de los domingos por siempre, en específico, sobre todo con Atrévete a Soñar, porque con todos llevamos increíble y es maravilloso toda la historia, pero con Atrévete a Soñar, para mí, estar junto a ustedes de verdad es todo, o sea, es subirme al escenario, a estar con mis amigos. Exacto. Y reviviendo un sueño que ya fue muy grande, que ya tuvimos la oportunidad de disfrutarlo, porque sí tuvimos la oportunidad de llenar arenas, de tener sus conciertos. Y digo, así nos va a tocar esto de Atrévete. Te lo juro, cada quien tiene su versión. Es propia historia, para mí fue... Para ti es algo que... Sí, me cambió la vida personal y sí, para mí, yo le agradezco todo a Renzo, Atrévete a Soñar, para mí ha sido uno de los, el proyecto al cual me encanta que me digan Renzo, o sea, mi hijo se va a llamar Lorenzo, o sea, así te lo pongo. Wow. Yo te digo algo, tengo muchas disculpas que darle a Paola, muchas, muchas y muchas disculpas que darle a Nashla de ese momento, ¿sabes? Porque es un tema dark para mí, o sea, de que, puta, hasta lo siento así como... Y para mí sí fue todo lo contrario. Fíjate que ahí fue donde empecé a encontrar la paz, con incluso mi orientación, mi preferencia, o sea, ahí fue donde empecé a entender que estaba bien, ¿sabes? Que a lo mejor no estaba listo para contarlo al mundo, pero que dentro de la producción me sentía cobijado, me sentía querido, me sentía cuidado por Antonino, que fue el primero que tuvo este como acercamiento conmigo, Antonino era nuestro productor asociado, junto con Luis de Llano, y él un día me dijo, está bien, que seas quien eres, así me la soltó. Y tú, ah, no te equivocas. No, fíjate que le volteé y le dije, muchas gracias, es muy importante para mí que me lo digas. Entonces, para mí sí, Atrévete a Soñar significó un montón de cosas, un montón de sueños, un montón de oportunidades, o sea, fue para mí... Tu entrada. Mi entrada al mundo a nivel ya nacional, ¿no? O sea, porque yo venía a hacer televisión desde niño, pero de manera local. Sí, para mí significó un... y todos tenemos una historia, como tú dices, es diferente y todas son válidas. ¿Sabes qué pasa? Y digo, y también lo digo con mucho respeto hacia mi mamita hermosa, como que, a ver, mi mamá también me hacía sentir como que el personaje no era suficiente, que no me iba a llevar a ningún lado. Y me dice, güey, ¿qué sentido? Pues no, que no era una proyección importante. ¡Guau! Entonces, pues al final del día, yo sentía que... Que no era suficiente. Que no era suficiente y que... y justo no hablando con Dani Báñez, me acuerdo que... y me dice, güey, ¿pero por qué no te gusta Atrévete? Y le digo, güey, porque yo jamás me sentí valorada. Ya. O sea, tu mamá te decía que tenías que ser patito o guantonella o qué... Me lo decía muy claro, como de, a ver, güey, pues al final del día, yo no creo que te... que te tomen en cuenta cosas, o sea... Y para los ojos de todos, era un personaje muy importante. Y era un personaje... o sea, a ver... Sí. Claro que era un personaje muy importante. Pero por eso lo viviste de otra manera. Y me... 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 por ejemplo, Dani... Dani Báñez me... me encanta que me dice, güey, imagínate. O sea, yo... y yo hubiera dado todo por tener como... A Paola. Exacto, como por esa oportunidad que te dan a ti. Siento. Claro, porque siento que en esa edad que estaba como tan... como que me podían manipular tan fácil, como que... estaba tan en formación de muchas cosas, que realmente, digo, yo sin saber, porque pues estaba chiquita, que de cierta manera lo viví bajo una depresión. Órale. Está cabrón, güey. O sea, pero no... Pues no, güey, esos temas ni se hablaban y... Y... pues al final del día yo sentía que era mi culpa. ¿Te hubiera gustado ser Antonella? Eh, amigo, pero siento que esto sabe el polémico. Claro, güey. Para mí... pero te voy a decir por qué. O sea, ¿por qué sí? Porque yo vi la versión de Patito Feo y para mí Antonella... Digo, a ver, me hubiera gustado a mí y a... un millón de personas más, este... Claro. Válido de esa clase buscando un personaje. Claro. Y te voy a decir, bueno, digo, ya que tocaste todo el tema, claro que a mí me dolió, quizás no... que ni siquiera me tomaran en cuenta como para... Para competir por el cast, ya. Para ser candidata para Antonella. Que en algún momento me lo dijeron, güey, es que se ve muy chiquita. Y yo, pero ¿cómo, güey? El personaje tiene esa edad. Claro. ¿No? Y estoy dispuesta como a lo que me pidas, güey. Claro. Pero... Entonces, punto. O sea, no... no era ni... no fui ni candidata. Ya. O sea, ni siquiera fui candidata. ¿Quiénes fueron candidatas? Es que ahí te vas. Sí, esto alguna vez, este, lo neté, creo que con Antonella, no lo sé con quién. Y que siempre, siempre para Antonella se buscó una chava que tuviera de 22 para arriba. O sea, siempre. Siempre es que necesitaban a alguien con más mujer, que se viera más mujer. Tal cual. Fue su respuesta. Entonces, desde ahí... ¿Era Violetisfeld? Pues yo no era... bueno, yo no era candidata. Ya. O sea, no... Pero tú sentías que sí podías. Güey, yo... por favor, güey. O sea, ahí... Tú eres nefant. Por favor. Pero entonces, desde ahí, quizás, este, en temas sincronos, con... o sea, hablándolo con mi mamá y tal, y mi mamá, la verdad, es como que me exigía, y como que nunca me dijo como este... No, hombre, pero está padrísimo. No, al contrario, fue como... bueno, pues... Alimentó todo lo que te hacía mal. Mi olorcito, mi... como mi... más que el olorcito, la frustración, porque creo que no hay peor sensación que vivir en frustración. Total. Todavía, si vives en enojo, güey, como que... ah, ¿no? Sí, te impulsa. Si vives en depresión, hay un tema de... 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 de autosanarte. Pero vivir en frustración... Sí. Es, de verdad, yo creo que... lo peor que puede existir. Y yo creo que para mí, me... me remite mucho a eso. Total. Pero, y te digo, se combina con que salí, y fue mucho tiempo después, bueno, mucho, me... me mamó a mí mucho, pero sí, yo creo que fueron como que te gustan unos... Tres... o hasta más, yo creo que... tres o cinco años, güey, que pude volver a estar en el radar. Qué fuerte. Y mira, no has parado. Pero, ya sabes, así de... entonces, por ahí... Sí, yo creo que la tengo que perdonar, güey. Sí. Más bien, ella me tiene que perdonar a mí, porque... Porque Pata fue un personaje hermoso, lo hiciste increíble, te fue cabrón, hiciste miles de frases icónicas, o sea... Güey, de verdad, creo que un personaje hecho a la medida. Yo... fíjate que, güey, lo veo en retrospectiva... Claro, güey, o sea, yo creo que de los personajes de Atrévete... Sí, más... más... más icónicos. Sin duda, yo creo que de las mujeres... Sí. Era de las más queridas. Tú sí. Pero, ¿qué crees, Dash? Ahora, a una sección que está padrísima porque es donde los Papi Rovers pueden ser parte del Papi Show y pueden estar en contacto directo. Te advierto que puede haber preguntas muy directas, muy crudas, pero así es el show. Tú estás en toda libertad de contestarlas o no, solo te puedo decir que si las contestas... Si contestas al menos tres, tienes derecho a preguntarme a mí lo que tú quieras. Lo que quieras, ¿eh? De eso se trata, así que esta es la Papi Tómbola. ¡Papi Tómbola! Mira, Minashi, tenemos aquí una pequeña tómbola. La vida es una tómbola, todo, todo, tómbola. Tiene poquitas pelotas, vas a decir, para nada, pues no. No, porque el chiste, como pueden ver, atrás no se puede observar para adentro, pero ustedes sí pueden ver, aquí la voy a poner. Tú vas a sacar de acá una pelotita. Ok. Si es roja, la pregunta es más directa y ruda y puede ser más cruda. Si es amarilla, esta es como un semáforo, intermedio, ¿no? Acá el tema. Si es verde, pues está papita. La idea es que tu suerte te va a hacer sacar la que quiera que contestemos, ya sea roja, amarilla o verde, o tres rojas, o tres, o una amarilla. Sí, 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 sí. Así que vamos a ver. Si contestas tres, tienes el derecho a preguntarme lo que quieras. Ok, wait, ¿sabes qué? Pero no puedes ver el color. Ah. Tú tienes que meterle más la mano. Mira, roja. Roja, me encanta, arrancamos recio. Arrancamos recio, papi Roberts. La vas a abrir y vas a leer, ¿lo qué dice? Ah, ok. Sí, la tienes que abrir, adentro está la pregunta. Es así como un huevito. Pero la cerraste. No, es como un huevito. Ah, ya, ya, ya. Yo la cerraste. Eh, recio, güey. A la cámara, dile, lee quién la mandó y la pregunta. A ver, dice, cuenta la verdad. Pero primero di quién la mandó. Arroba Dani Los Lour. Lour. Ah, sacando a tu bebé. ¿Qué dices? Cuenta la verdad del por qué Belinda no cantó con ustedes en Guadalajara. Fuera, máscaras. Ok, contexto. Estábamos dando un concierto, pero de 2000 Pop Tour, donde se combinan varios artistas con este... Y nosotros somos parte, como digamos, de la invitación al show. Bueno, contexto. Y también estaba Belinda. Claro. Y era parte del 2000 Pop Tour. La razón, la primera, güey, porque no estaba contemplada y porque jamás en la vida ha habido un acercamiento para que ella se integre al proyecto. ¿Esa es la realidad? No, según yo sí hubo. ¿Hubo? Según yo sí hubo en su momento. O sea, sí la buscan. Siempre tengo información confidencial. Yo siempre tengo información confidencial. Te voy a decir, cuando salimos de las estrellas, él me dijo en secreto, te van a sacar hoy. Y yo, güey, claro que no. Ah, no voy a venir yo. Me dijo, ya me lo dijeron los ejecutivos. Ah, sí, era cierto. No tengo ejecutivos, Laila. No, pero sí, o sea, yo sí supe que sí se... O sea, la invitación sí existió para ella y para Dona Paola. O sea, según yo sí hubo. Pero dijeron que no, güey, o mintieron a ella. Ah, pues mintieron a ti. A mí... Pues en la entrevista dijeron que no. En una que les habían preguntado, Dona dijo, no, pues no me han dicho. Ah, a ellas, claro. Pues qué van a decir, según yo. Pues sí va. O al menos que me hayan mentido a mí. También se puede ser. Pero a mí me dijeron que sí hubo acercamientos. Pero a ver, la pregunta es clara y concisa. ¿Por qué Belinda no quiso cantar con ustedes en los 2.000 por ciento? Pues mira, al final sí creo que hay un tema de que no creo que ella le pare... O sea, no creo que ella se vea en plan de estar como en proyectos de hace mil años. No creo que le parezca como chido quizás compartir escenario con muchos de ahí. No lo sé. O sea, también... Y porque pues al final ella dice, pues güey, yo quiero que me vean como la Belinda del 2024. Claro, sí. No, y a ver, también yo sí se entiende que sus carreras, en dado caso en el de Dana y el de Belinda, musicalmente se fueron a otro nivel, ¿no? O sea, ya no son las actrices cantando, no. Sus carreras son internacionales, son de estrellas de la música. O sea, han tomado ese rumbo. Y evidentemente sí tienes que ser muy selectivo, la neta. ¿Con qué proyectos vas a hacer? Bueno, ahora, si me preguntas a mí, me hubiera parecido un gran, un gran momento subirme a cantar una canción. Hubiera sido viral, hubiera sido icónico, hubiera... O sea, también al estar en un lugar tan grande como en el que están ellas, hacer algo así también las hace más grandes, ¿sabes? Yo también creo en plan de humildad, güey. Como el decir, güey, güey, güey. O sea, güey, en plan de proyección, en plan de viralidad, en plan de agradecimiento para el público. O sea, déjate una humildad, güey. Puedes hacer muchas cosas por humilde o no. O sea, esto es un negocio también. O sea, yo sí creo que hubiera sido, pues, hasta un apapacho para todo ese público que te hizo. Yo, a ver, igual, obviamente, ¿no? Imagínate ver a Belinda. Cantando otra vez el sapito con todos los... Mames, güey. O sea, chingo a mi madre que le cierran 300 fechas más. Entonces, pero imagínate que también para el equipo de ella, que es un equipo grande, es un equipo que además la ha proyectado chido, que le dice, no, güey. A ver, no, no, porque tú ya estás literal en otro nivel. Total. Y, bueno, a ver, que si nosotros sentimos gacho... No sé, güey. O sea, digo, de mi parte, como que no. Pero a ver, tú además, pues, fue... No sé si puedo decir esto. ¿Qué? Pues fue tu cuñada. Ah, no, mames. Sí, güey, aquí no quieres venir a... ¿Aparentar? A aparentar las cosas. ¿En qué te pasas? Güey, porque yo soy tu amigo, Nesla. A ver, cuéntalo. Y tú saliste con Nacho. Güey, lo viste con Nacho, ¿no? ¿Sí lo viste? No, no, no. Nunca fue... Nunca fue formal. Nunca fue formal. ¿Sólo fueron los besos? A ver, este... Güey, fíjate que nunca... Tengo foto, ¿eh? Tengo foto, se las voy a poner aquí. Compártela, compártela. No, te voy a decir, este... Fíjate que... Él es un increíble, güey. Sí. O sea, es muy cagado. Está guapísimo. Ay, sí, es hermoso. Y te voy a decir, su familia es muy linda. Ya. Muy, muy linda. Fueron... A ver, el tanto decir así como que fue una relación, güey, pues no, porque de entrada fueron como seis meses en plan de conocernos. Ah, no, no, pues es un rato. Bueno, pero... O sea, en seis meses y te das tus besitos. A ver, pero intermitente. O sea, al final, digo, soy muy honesta, ¿no? Pero a ver, la pregunta rápido, ¿te diste besitos con el hermano de Belinda, sí o no? Ay, es que, güey, si lo ve mi mamá... Si lo ve mi mamá, no. Sí, no lo ve mi mamá, sí. ¿Y qué tal? Ay, te juro, te juro, te juro, sostengo, es un tipazo. Es, este, muy bueno, o sea, buen amigo. Sí, me lo he encontrado, fíjate. ¿Y te saluda bien? Güey, es un tipazo. Y su mamá, la mamá de Belinda también es una tipaza. O sea, sí, creo que de cierto modo hasta somos comadres, güey. Nos encontramos de pronto en el mismo café y nos hemos quedado ahí, este... ¿Cotorreando? Sí, cotorreando. O sea, como... O sea, hubiera sido una buena nuera. Sí, güey, yo siento que lo hubiéramos pasado bien. Pero, a ver, honestamente es que creo que nunca fue una relación que... A ver, digo, hermanas no se mientan. Uno sabe cuando... Cuando va, cuando, cuando él va en serio, cuando... Quizás te va, te va a decir, pues, no, fíjate que, ay, ando viendo... No, a ver, él siempre fue honesto. O sea, nunca hubo como un... Pero, pues, sí, sí salimos un par de tiempos. O sea, yo, yo, si me preguntas a mí, sí estaba abierta que sucediera una relación. Pero, pues, no, como que ni era el momento, ni creo que, más bien, él tampoco estaba muy en el... En el mood de aventarse algo como tan así formal, pero... Pues, igual, ya cuando fue como... Yo dije, güey, ¿a qué me engancho más? ¿Me estoy clavando? Ya, mejor, güey. Porque esa es la realidad, ¿no? O sea, digo, es muy padre cuando, pues, dices, ay, güey, estamos en el mood de... De no pasar nada. Pero cuando de pronto, sí, justo vi, güey, ya son casi seis meses de... Sí, ya, ya es perder el tiempo si no me ha pasado a llegar a más. No, y estoy... Quieras o no, yo ya estaba clavadita. Ya. ¿Sabes? O sea... Y te tocó convivir con mi linda en ese todo. Nada. Fíjate que yo nunca vi a mi linda, o sea, la neta no, nunca. Pero la conocías o tampoco de niñas les tocó nada juntas. No, fíjate que... Y mira que yo, a mi linda, o sea, sí, sí es alguien que desde niña admiro profundamente. O sea, neta, ¿eh? Para mí sí es mi ídolo infantil. O sea, ella es así de... Mi máximo. O sea, desde antes de entrar, este... No sé, güey, sí, sí la... Muy bien. La amo mucho. A usted la respuesta ya nos extendimos mucho con esa pregunta. Tenemos otra, así que... Dale. O sea, no nos para la boca. Sí, horas y horas de podcast, o sea... Ay, hueva. Una verdecita... Ah, sí, hueva. Una, saca otra. A ver. Ya, roja. Una rojita. Ay, siempre te las quiero dar, güey. ¿Por qué? Así lévela. Coca. Sí. Ah. Sí, no sé qué quiero hacer. Y la leo para acá. Ok. De parte de Cristiana Raúz, dice... Please, ya dinos quién fue el influencer que trató mal en la cobertura. A ver, contexto, güey. Este influencer que se volvió cantante hace unos años... Es el que yo sé. Sí. Que le trató mal. Digo, sí, pero fíjate, no sé si sigue su carrera musical. No, creo que ya no. Ni el influencer o sí. Pues qué bueno. Ay, sí. Bueno. Broma, pero si quieren, no es broma. Este... A ver, güey, directamente, ¿no? Este brother iba... Yo estaba en ese momento en Exa TV. Y lo que yo hacía en Exa TV, tal cual, eran como unas entrevistas tipo podcast, en donde, pues, güey, tal cual, o sea, ¿no? De salir los dos a cuadro y que fuera como muy orgánica y habían otros medios. Y, güey, me acuerdo que era... O sea, era muy lejos, no me acuerdo dónde, pero muy lejos un viernes complicado. Y este güey decidió... ¿Era la Metropolitana? Ah, mira. En el centro de la Ciudad de México. Güey, en viernes. Iba a hacer su concierto, o sea, estaba como arrancando él con su gira de conciertos. Y, total, sale como el PR, que además me cae muy bien. Este tipo, la neta, y, o sea, apenadísimo, dice, es que, no, que no va a dar ya ninguna entrevista. Y yo, güey, dile que no, mame. O sea, dile que estamos tal, 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 tal. O sea, le digo, no, güey, perdón, pero no. Este, no, que no va a dar ninguna entrevista. Y yo dije, ah, perfecto, güey. O sea, perdón, güey. No, o sea, es una falta de respeto, porque esto que estábamos haciendo es trabajo pactado. Sí. De entrada, o sea, yo no, no, no vengo a buscar el chisme, como compañeros reporteros. No, que compañeros reporteros, pues, luego se enfrentan mucho con estas situaciones, en las cuales el artista se mamoneó y ya, bueno, se enfrentan, ¿no? Porque es como el pan de día a día que el artista en cuestión se mamoné, putz. Este, entonces, el güey no quiso hacer la entrevista que ya estaba pactada. Claro. Y la neta, sí me encabroné, güey. Me encabroné porque, no me acuerdo, pero yo iba a ir a otro lugar y me pidieron como el favor de yo hacer esa entrevista. Entonces, yo ya no llegué a mis cosas. Y dije, güey, neta, es una mamada, güey, perdón. Sí, sí, es. Tiempo, claro. Y mi carrera también vale, como la de este güey que ahora se hizo cantante. Entonces, yo subí esto a redes sociales en su momento que fue 2019 y, pues, bueno, tienen razón, me han preguntado actualmente que quién es. Decidí, ya dije, ya, ni lo voy a mencionar, pero usted le dijo, sí. Juan de Dios, Pantoja. Ya lo sabía. Sí. Así sí fue, pues, estaba súper voladito en ese entonces. O sea, no sé ahorita porque yo la neta ni lo conozco, ni he escuchado ninguna canción y no me vayan a poner, cero es mi tipo. O sea, yo casi ni escucho música. Entonces, yo cero ubicaba, pero supe todo lo que te pasó. Tú me lo contaste y, güey, se me hizo. Güey, es una mamada. Ya, o sea, estoy encabronando. Sí, otra vez. Fue una mamada, güey. O sea, al final del día, a ver, qué chingón que te vaya muy bien, que tengas ese pico tan alto en tu vida, que digas, güey, hago así, me salen millones y hago así y se viran. O sea, qué chido, güey. Te cae, güey, que es la manera como de agradecerle al universo, a Dios, a quien sea, tratando mal a los demás. Porque eso, Juan de Dios, es tratar mal a los demás y no tener respeto por el trabajo ajeno, punto. Y eso me parece de un narcotrista. Ahí sí, chingón me iba a ver qué. Sí, no, pues sí, no se vale. Entiendo también tu enojo. Fue una mamada, güey. O sea, que al final del día, como mi trabajo no importa y el medio de al lado tampoco. Porque, o sea, no, y el güey luego sacó y me contestó y me dijo, me acuerdo muy bien de sus palabras, hay una muchacha que se llama Nashla. O sea, ¿te pelució? Pero, o sea, sí me pelució, me acuerdo mucho el término, sí, esta muchacha, digo, entiendo que en el norte usan mucho los términos, la muchacha. O sea, o sea, ándale, como un güey así, pero sí me acuerdo que dije, oye, güey. Sí, no, verdad. Broder, yo sí sé quién eres, güey, sí me puse a investigar. O sea, digo, no, no te faneo, la neta. No, y aunque sí, si fuera tu fan, con mayor respeto, güey, o sea, sea quien sea, tienes que ser respetuoso. Muy mal, muy mal. Vámonos con otro porque ya me enojé también. ¿La otra roja? Sí, roja, ¿no? Sí, ya. Roja, 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 roja. A ver qué dice la papitón bola. Uy, me vas a tener que contestar tú una. Sí, caray. No la voy a venir. Dice Emiliano Jiménez de TikTok Pregunta. Ah. ¿Cómo es tu relación con Violeta Isfel? Actualmente, supongo, ¿no? Pues, sí. Pues... Antes y ahora, ¿cómo era? Yo diría que antes, cuando, en términos de Atrévete a Soñar, sí creo que la relación era de adulto a un niño. Sí. Porque, a ver, contexto, al final del día yo tenía 13 años, Violet habrá tenido 23, 24. Sí. Este, Violet tenía un hijo. O sea, quieras o no son cosas que, a ver, estás en otra etapa. Estás en otra etapa y yo estaba en la etapa de, de, güey, creo que un niño me sacó a bailar. O sea, son etapas bien diferentes. Si te das puberto. Sí, entonces yo sí creo que en ese momento yo desesperaba mucho a Violeta. Así como la mayoría de los que teníamos esa edad. Ajá. Y le entiendo, güey. O sea, imagínate tener pedos realmente fuertes y... Bueno, pedos realmente fuertes me refiero a, güey, una vida realmente como de adulto y la mayoría de ahí están en el kinder. Sí. Pues, imagínate, güey. Sí, puede ser desesperante. No, a ver, y la entiendo, güey, y la entiendo. Sí, y no hay que reumatizar el trabajo. Al final es trabajo también. No tienes por qué ni ser... Eran mis amigas. O sea, en pocas palabras, no eran amigas en ese entonces. No, no creo que había un acercamiento realmente de... Por la edad. O sea, sí creo que sí había mucha diferencia y pues no conectábamos de esa manera. ¿Y hoy son amigas? ¿Hoy conectan? A ver, yo creo que sí conectamos de una manera diferente. Sí es alguien con la que hoy, 2024, he tenido un acercamiento. De hecho, yo no hace mucho le dije que me daba un chingo de gusto, güey, que estuviera casada y que estuviera feliz. O sea... Vida bonita. No, la neta, güey, y que se sienta como en un equipo protegida. Sí. Le dije, güey, la verdad es que yo obviamente no te entendía hace millones de años atrás. La pasaba duro. Cuando hicimos a través de soñar Violet, la pasaba muy duro. A mí me tocó también estar muy cerca de ella en ese entonces. Y sí, era difícil lo que estaba viviendo. O sea, imagínate, güey. O sea, yo creo que es alguien, es una buena compañera con la cual vemos ahora... Sí, es generosa como compañera muy generosa. Yo creo que es linda y ella intenta, este, es una persona, ¿cómo te puedo decir? Es como estricta en muchas cosas, que quizás, este, mi personalidad es un poco alejado de eso. O sea, yo soy mucho más, este, go with the flow. Yo soy más Violetis, ¿no? Sí, tú eres... Yo también soy más estricto, sí, más cuadradito a la hora de trabajar. En ciertas cosas que yo diría, güey, tranquilo. Sí, relajate. Pero yo creo que ella hoy es una persona con la cual podemos convivir muy bien y podemos conectar. O sea, realmente conectar en... Sí, conectamos muy bien. En pláticas importantes. O sea, puedo tener una conversación. O sea, ya la hora de la hora no está tan cerca como amiga, pero porque ella se aleja un poco por estar con su equipo, que está perfecto, ¿eh? También creo que es una parte muy sana del trabajo, ¿eh? Y yo creo que ella es selectiva. Llegar a trabajar y ya. Sí, ella es selectiva, pero ya estoy seguro que nos quiere, que si está cerca de nosotros, como lo hemos hecho con Vive Perfecto, o sea, sí... De acuerdo. O sea, yo creo que está alguien que es... O sea, creo que ella es mucho más selectiva que yo. Sí. O sea, quizás yo estaría mucho más abierta a tener una relación de amistad. Sí. Pero sé que ella es selectiva con su gente y con su tiempo. Totalmente. Pero es súper respetuosa. La neta es que, honestamente, nunca... O en este proyecto yo no he tenido como un tema de decir como... No, no. No, 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 para nada. Ha sido un buen reencuentro con Violet Sipfeld. Creo que estábamos mejor hoy con ella. ¿Qué hace? ¿Enseño? Sí. No, bueno, pero... Pero totalmente, hermano, totalmente. Le mandamos saludos. Vamos a entrar a una parte que quiero tocar contigo porque a mí me encanta la vulnerabilidad de las personas. Creo que si yo algo he entendido con los últimos años, con el trabajo que he hecho para ser mejor persona, para conectar con mi verdad, para entender quién soy, es la vulnerabilidad. Creo que una manera súper bonita de conectar con nuestro público es a través de la verdad, de la honestidad y del dolor. Creo que el dolor es algo que nos forma quizás desde niños. Hay dolores que cargamos, hay dolores que crecen junto con nosotros y hay dolores que quizás a veces no terminamos de sanar. Quiero que me cuentes, ¿cuál es ese dolor el que a ti hoy por hoy te sigue pues dando lata, ese dolor que está latente? ¿Qué es eso que te duele a grado de a veces no dormir o a grado de...? O sea, ¿qué es lo que le duele a Nashla? Yo creo... Mira, me duele de dos maneras. Me duele no tener la capacidad muchas veces cuando entro en un círculo de ansiedad, por así llamarlo, muy muy fuerte, y no tener la capacidad y no poder salir de un canal de poco agradecimiento. O sea, me duele que en esos momentos tan bajos no pueda yo ser agradecida. Con lo que sí hay. O sea, como decir, te cae de madres, güey. Que no puedo agradecer lo que he construido. Que no puedo agradecer, o sea, de lo que tengo, digamos, por solo haber nacido con quien nací. O sea, no hablo de temas materiales, ¿eh? Ojo. Este... Que también se vale. Sí, sí. Digo, se vale, pero no me voy tanto como por lo material. Este, te cae, güey, que estoy en un punto que no puedo ni siquiera ver estas cosas materiales que he construido. Que no puedo dar gracias. Para mí es un tema que me duele mucho no poderlo llevar realmente, no poder sentirme agradecida. Eso es un pedo. Pero ¿por qué crees que eso? O sea, ¿qué no logras conectar o vives en un rush como para no detenerte y observar todo lo que has construido? O sea, ¿a qué le atañes el no poder agradecer? O sea, yo creo que, híjole, o sea, sí, 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 sí creo que hay veces que en tu misma cabeza te haces unas historias que no existen, ¿no? Y que crees que sí, solamente el día que yo tenga esto voy a ser agradecida porque antes, ¿qué vas a agradecer, güey? Eres un pobre perdedor, ¿sabes? O sea, sientes que no estás todavía en el lugar en el que quieres estar. Sí, pero creo que lo podría llevar un poquito menos intenso y menos duro conmigo. Y honestamente me duele mucho que estoy intentando cambiarlo, ¿sabes? Cambiar como la perspectiva de las cosas. Porque se me hace una mamada, güey, ya sabes, ser así conmigo. Y en general, ¿no? Como ser tan ciega y no poder, este, observar lo que... Todo lo que tienes. Exacto. Muchísimas bendiciones. Exacto. Entonces, este, yo creo que esa es mi parte, güey. Que más, este, mi parte más dolorosa, güey. Como no poder, este, sentir. Porque de verdad no lo puedo sentir mucho. O sea, pues sí, no lo puedo sentir plenamente. O sea, lo puedo sentir pero no plenamente. Y cuando lo sientes plenamente es cuando dices esto soy. Ya. No he logrado, güey. Y han sido muchos años, llámalos tú de terapia, llámalos tú como de estar como en este trabajo. Creo que hay un avance significativo, pero no he logrado por mis propias frustraciones y mis propios estándares mentales inexistentes. Que nada más tú los pones. O sea, nadie te lo está exigiendo. Literal. Ay, pues eso de verdad que logres encontrar esa parte de observarte desde afuera. Porque sí creo que algo fundamental en la vida es el agradecimiento. El podernos detener, a reconocernos. Todo lo que ha costado además, ¿no? Porque cuesta demasiado. Creo que todas las carreras, pero la nuestra es una carrera que cuesta muchísimo lograr. Pequeñas cositas, pequeños pasos. Son grandes logros. Entonces, ojalá que lo pueda reconocer. Y gracias por compartirlo. Un aplauso. No sean duros con ustedes. Oye, ya casi nos vamos. Faltan dos cositas, pero yo no me quiero quedar con la duda. ¿Qué? ¿Cómo es ser cuñada de Jimena Zariñana, güey? Sabía. Que nace la descuñada de Jimena Zariñana, que amamos como actriz, como cantante. A, N, B. A, N, B. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla. Y ha sido de las entrevistas que más me han puesto nerviosos en la vida. O sea, porque ella es una persona como muy introvertida, es muy como meticulosa a la hora de contestar. Y se los juro que yo le hacía las preguntas y veía cómo se me quedaba viendo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué dije? ¿Me va a cachetear? Y no, contesta ahí. Pero sí, ha sido de las entrevistas que más nervioso me he puesto yo en la vida. Porque además me encanta Jimena Zariñana. ¿Cómo es ser cuñada de Jimena Zariñana? Bueno, te voy a decir algo, ¿eh? O sea, a ver, yo obvio la conocía antes. Ajá. O sea, yo creo que, bueno, yo la conocía. Ella a ti no te topaba todavía. No me topaba todavía. No, no topaba. Y yo le dije a Jimena en ese momento. ¿Tú y yo? Ay, sí, no, no, es cierto. No, no, no. Pero sí, sí la conocía. Había tenido un par de acercamientos justo con Hexa TV. Lo mismo, ¿no? De ir con los lanzamientos nuevos de los artistas. Pero bueno, el día que me toca conocerla. A ver, honestamente, siempre que conoces como a tu familia política, a la hermana de tu novio. ¿No? Porque siempre como que dices como, oja, y la hermana, y la hermana. O sea, te da nervio, ¿no? Pero ahora súmale a que es una, o sea, es una artista. Una estrella. Exacto. Una estrella. O sea, sí, la neta es que sí, ese día me acuerdo perfecto que además la conocí en el aeropuerto porque íbamos a un concierto de ella en Los Ángeles. Güey, yo me estaba cagando. O sea, me acuerdo que ese día, puntual como nunca en mi vida. No, 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 es que Nashla es la más impuntual de la ciudad. Nashla llegó aquí temprano nomás porque yo siempre me la traigo cortita. Pero Nashla llega tarde a todos lados. O sea, hasta su boda va a llegar tarde. Sí, desde ahorita se lo siento. Sí, sí, sí. Sí, sí va a llegar tarde. ¿Y luego la viste en el aeropuerto? En el aeropuerto, güey, me estaba cagando, güey. O sea, cagando. Y ya, como, ella, de verdad, creo que es de las personas, o sea, y real, no, 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 no lo digo aquí para, para, este, quedar bien ni mucho menos. Es una persona muy real, ¿eh? En la vida sentí que estaba yo platicando con la artista y mira que tengo experiencia en platicar con artistas de, de, pues claro, con niveles muy, muy altos. Te puedo decir que, hablando de ella, es una persona muy generosa, es, este, muy real. Yo le pondría eso, es muy real. Ok. Es, este, muy, muy buena con su entorno siempre que, o sea, quiere que todos estemos bien. ¿Su mamá? ¿Es mamá? Es mamá, es mamá. Pues es mamá, sí, es, es, tiene una relación muy cercana con mi novio, se llevan, o sea, se llevan mucho, se hablan mucho, eh, yo te podría decir que, como cuñada, es maravillosa. O sea, siempre, o sea, en plan de, de, de nuestra relación, nos echa un chingo de porros. Qué padre. Tú vas a hacer, entonces, el Conecte para que un día Jimena venga al papi show. ¿What? Tú le vas a llevar la carta, así, de, de los reyes magos. Este, te lo digo en toda la extensión de la palabra, en toda la extensión de la palabra, es una tipaza. Sí. Y como cuñada, ha sido una persona increíble, la cual se ha, ha tenido ese acercamiento conmigo, de, de no solamente decirle a Sebastián, de, oye, invita a tu novia a tal, o, no. Me ha escrito a mí. Es, es familia. Para invitarme, tanto a sus cosas profesionales, como un concierto, una premiere, lo que quieras, como invitarme a su casa a, a, a comer un martes. Ya, mira, espero que te lleves siempre muy bien con Tan, porque si no te va a mandar a L, 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 L. Un aplauso para Jimena Seriñana, que amamos, y esperamos tenerla muy pronta por acá. Mi querida Nashi, qué placer que me acompañes en el papi show. Ha sido súper bonito para mí tenerte esta plática, conocerte desde otro lugar, es maravilloso. Y gracias, gracias por estar. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te podemos ver? Tus redes sociales, cuéntanos todo. Ay, güey, pues muchas gracias, la neta, por la invitación, la, la pasamos chido, porque siempre, felicidades. Gracias. O sea, es que, sí, sí, güey, o sea, no, no esperaba menos de ti. O sea, sí llegué y dije, obvio, güey. Obvio. Hashtag Roberto Carla. O sea, sí, sí. Pero, pues bueno, fíjate que estoy contenta, hay una serie próximamente en Amazon que se va a tratar. ¿Pero no puedes decir? No, güey. Ok, pero va a estar muy buena. Yo lo único que les puedo decir es que va a estar muy buena. Va a estar chido. Y se promete que yo voy a estar en la segunda temporada. ¿Compromete? Sí, exacto. El director es Sebastián Sarinyana y él a mí me dijo, hay un personaje para ti en la segunda temporada, así que, señor director, ya lo dijimos, ¿eh? Ahí voy a estar. Sí, no, 100%, ¿eh? Sí, 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 me consta que lo dijo. Este, güey, hay una serie muy chida que dice una miniserie con Universal de París Te Mueve. Me encantó. Ojalá, ojalá la puedan ver porque sí, estoy muy contenta del resultado, me mamo. Ay, no, qué fina soy, ¿verdad? Me encanta, pero así es. Me encantos. Este, hay chiquela, 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 chiquela. Y toda la pueden ver en YouTube, en el canal de Universal TV. Este, y pues bueno, realmente, amigo, ahorita casteando. Y vas a estar en la gira de los dos milos, por siempre, cuando tenemos ahí. Por siempre, tenemos todavía dos conciertos que son en Ciudad de México y tenemos otro en... Y 15 de noviembre en Arena Monterrey. Y va a haber otros sorpresitos que ya luego les vamos a contar. Ay, sí, es verdad. Yo ya haciéndote a ti tu promoción, ¿eh? Gracias, gracias, porque sí, yo no me acordaba de las fechas bien. Este, y pues nada, amigo, casteando, si un productor está viendo esto, ando libre. Exacto, andamos buscando siempre chamba. Pues que siempre hay que buscarla, chau. Ay, ya sé. Te amamos, Nash. Somos bien joseleros, tú y yo. Somos, somos, trabajamos mucho. Estamos muy trabajadores. Gracias por haber estado, te amamos. Te amo a ti y con tu público. Recuerden siempre, no importa el lugar, no importa la circunstancia, siempre es hora de hechizar. Nos vemos.